Entonces, los lípidos, como puedes ver acá, son componentes o están conformados por un núcleo de glicerol, este es el glicerol, tres carbonos, producto de la vía de la glicólisis, ¿verdad? Y al cual le sumaba una, dos y tres ramas o cadenas de ácidos grasos, entonces un lípido del tipo triglicérido, un triglicérido tiene tres ácidos grasos unidos a un glicerol, ese es un tipo de lípido, ¿proyecto? Muy bien, ¿qué dato les puede servir? Cuando los enlaces son trans, se llaman ácidos grasos trans, y cuando los enlaces en algún momento tienen un doble enlace del tipo cis, se llaman lípidos cis. ¿Cuáles son los lípidos que tienen mejor fluidez en la membrana? Los cis, los trans generan membranas estáticas, por eso las grasas trans son muy tóxicas porque no ayudan a la fluidez de la membrana. ¿Ya está? Muy bien, ¿qué pasaba, qué pasaba si tú tenías un triglicérido, como ves acá, un triglicérido, con un ácido graso acá, un ácido graso acá, pero en el tercer carbono no hay un ácido graso, sino hay un fósforo con oxígeno, o sea un fosfato. Eso se llama ácido fosfatídico. Cuando en vez de tener un tercer ácido graso, tienes un fosfato, se llama ácido fosfatídico. Cuando tenías tres ácidos grasos, ¿cómo se llamaba? Triglicérido. Este ácido fosfatídico, en el tercer oxígeno, que no tiene doble enlace, si tú le pones este componente que ves acá, se llama colina, si tú le pones este de acá, se llama etanolamina, si tú le pones este de acá, se llama serina, si le pones este grandote, miinositol, y en el resumen final, fosfatidil, glicerol, si es que le pones este radical. O sea, lo que trato de explicarles acá es, en función de lo que pongamos en este último oxígeno, tendremos ácido fosfatídico colínico, fosfatídico etanolamínico, fosfatídico serínico, o miocil, perdón, mioinositol. O sea, la fosfatidil colina, fosfatidil etanolamina, fosfatidil serina, y fosfatidil mioinositol, son tipos de qué? De ácidos fosfatídicos, ¿correcto? Son los famosos fosfolípidos. ¿Cuál es su gran plus del fosfolípido? Que tiene una parte fosfórica hidrosoluble y una parte lipídica liposoluble. De tal forma que los fosfolípidos forman la membrana celular. Una parte hidrofílica, el fósforo, y una parte hidrofóbica, los ácidos grasos. Ese es el dato. Muy bien, ahora adicionalmente, tú tienes acá lo que les dije, la colina, ¿ya? ¿Qué pasa si tú juntas una colina y acá le pones un ácido graso de esta característica que al final pones un radical? Pues vas a tener acá la ceramida, cuando tienes hasta el extremo, la esfingocina, cuando no entra el radical, y la colina que ya les expliqué en el anterior. O sea, cuando tú vas juntando varios componentes, se van creando lípidos más complejos. O sea, el objetivo no es explicar uno por uno. Expliqué fosfatídico suficiente, pero luego explicar esfingocina, ceramida, ya es un proceso más complejo. ¿Pero qué son? Son lípidos, pero lípidos complejos, porque van teniendo componentes particulares que se van añadiendo. Entonces, esfingocina, ceramida, por ejemplo, está en las vainas de mielina, es un ejemplo de un lípido. De un lípido, ¿ya? Son más complejos. Entonces, esta lámina era para explicar algunos tipos de lípidos. Acá todavía falta el ácido arachidónico, etcétera, pero ya esto sería una clase más extensa. Lo que nos importa de los lípidos es su metabolismo. Entonces, vengan a esta lámina de acá. Esta lámina tiene que importarles porque es el resumen metabólico de los lípidos, pero lo voy a hacer rápido porque sé que lo han hecho en gastro, ¿correcto? Cuando ustedes han visto en gastro, han visto que todos los triglicéridos de la dieta, toda la grasa que comemos, se digiere en ácidos grasos más MG, que es monoglicerol o monoglicerido. Estos ácidos grasos y monogliceridos se absorben y nuestro intestino delgado los vuelve a empaquetar en triglicéridos. Ya les dije, ¿por qué empaqueto? El ácido graso es tranquilo o nocivo. Nocivo porque es ácido. Como no puedo tener tanto ácido, lo vuelvo a empaquetar en triglicéridos y ¿cómo se llama la lipoproteína que lo lleva a este hígado? Kilomicrón. El kilomicrón se encarga de llevar como lipoproteína a los triglicéridos al hígado. Pero, obviamente, antes de llegar al hígado, el kilomicrón puede pasar por el tejido graso y la lipoproteína lipasa puede quedarse con algunos ácidos grasos, ¿correcto? Y guardarlos en el tejido adiposo y acumularlo como graso. Pero de ahí, el grueso de los kilomicrones se van a ir al hígado. Sin embargo, una vez que al hígado le llegan los kilomicrones, por ejemplo, vamos a dibujar acá el kilomicrón. Viene el hígado kilomicrón. Este hígado lo vuelve a desempaquetar en ácidos grasos. Y el hígado lo vuelve a empaquetar, lo esterifica en triglicéridos. Pero ahora ya también el hígado no lo saca como kilomicrón, sino como ¿qué? Como BLDL. La diferencia es que el hígado empaqueta triglicéridos y colesterol vía BLDL. En cambio, el intestino empaqueta colesterol y triglicéridos vía kilomicrón. La cosa es que al final esto sigue aportando al pool central de triglicéridos, que también pasan por el tejido graso. La lipoproteína lipasa le quita ácidos grasos, lo puede guardar en grasa o puede regresar otra vez al hígado. Y este es el ciclo eterno del metabolismo lipídico. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando comíamos mucha torta? Mucho pan. La glucosa saturaba la glicólisis. Saturaba la glucogenogenesis. Y lo único que te quedaba era formar ¿qué? Grasa. Esta glucosa vía acetil-CoA se transforma en ácido graso, grasa. Esto se va a la sangre, se va a la grasa y engordaba. Ese es el proceso. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tu cuerpo te pones a hacer deporte? Pero ya está dando mucho peso, doctor. Voy a correr todos los días. Entonces, tus músculos empiezan a quemar energía. Entonces, ¿por qué hacer ejercicio baja de peso? Porque el músculo necesita alta energía. ¿Qué utiliza? Ácidos grasos. Estos ácidos grasos que utiliza el músculo rápidamente son metabolizados. ¿Y de dónde consume el ácido graso? Puede ser del VLDL, del kilomicrón. Puede ser el ácido graso libre que está circulando en sangre. O puede ser el ácido graso que el hígado le pasa vía cuerpos cetónicos. Entonces, en este caso, en presencia de ácidos grasos libres, consumimos ácidos grasos libres. En ausencia de ácidos grasos libres, empezamos a quemar cuerpos cetónicos. Entonces, este es el metabolismo integrado de las dos vías. ¿Ya? Entonces, para que vean cómo el músculo, el hígado y la grasa interaccionan en el metabolismo lipídico. ¿Ya? ¿Para qué era básicamente los cuerpos cetónicos? Para disponer rápidamente de energía. Porque es más rápido consumir cuerpos cetónicos que ácidos grasos. Siempre les digo. El ácido graso es como que yo te diera una pepita de oro. Toma. Es un montón de energía, un montón de plata ahí. Pero a ver, transforma la pepita de oro en dinero. Tienes que ir, que te lo pesen. Un experto que vea, hoy es oro de verdad, ¿no? Y ahí recién te paga. En cambio, si te doy un dólar, eso es como darte un cuerpo cetónico. Es más rápido. Entonces, tanto el ácido graso como el cuerpo cetónico llevan energía. Solamente que la velocidad de uso es diferente. Es diferente. Muy bien. Entonces, hemos aprendido el metabolismo general de los triglicéridos. Entonces, ahora, vamos, avanzamos hasta donde nos hayamos quedado. Y vamos a hablar de la beta-oxidación, ¿correcto? La cetogénesis y la síntesis de triglicéridos, ¿ya? Y luego, cada una de las lipoproteínas, una por una, y sus metabolismo, ¿ya? Entonces, vamos a ver, esta es la parte más compleja. Es la segunda en importancia. No pentosa, o sea, todavía no pentosa. O sea, pentosa sigue en stand-by. Sigue ahí colgada. Váyanse a la beta-oxidación. Vamos a quemar grasa. Vamos a quemar grasa, ¿ya? Entonces, ¿de dónde yo sacaba? Cuando yo comía mucho pan, la glucosa se volvía acetil-CoA, saturaba Krebs, ya no tenía opción. Se guardaba como glucógeno. Saturaba el glucógeno, caballero, grasa. Entonces, el acetil-CoA se vuelve síntesis de grasa. Sumamos que ya hemos comido un montón de pan, ya tenemos alta grasa. Esa grasa, el ácido graso libre, quema, ¿no es cierto? Es ácido. ¿Qué tiene que hacer? Empaquetarse en triglicéridos. Y el triglicéridos se guarda en la grasa. Ahora lo que voy a hacer es, estoy en ayuno prolongado, ya van dos días que no como. Ya no tengo glucógeno. 12 horas demora. Entonces, voy a empezar a quemar mi grasa. ¿Correcto? Entonces, al quemar mi grasa, voy a hacer lipolisis. Lipolisis es el triglicérido, lo parto. Lipolisis. En tal forma que el triglicérido, ¿en qué se partía? En tres ácidos grasos y un glicerol. Pero dijimos que los ácidos grasos, ¿no es cierto? Circulantes son los que tienen energía. ¿Tenían que entrar a dónde? A la beta-oxidación. Entonces, la beta-oxidación, no lo olviden, es el metabolismo del ácido graso. Pero el ácido graso, ¿antes qué fue? Triglicérido, en nuestra grasa. Entonces, el triglicérido, por eso chicos, hasta cierto punto, tiene lógica, pues, esos masajes reductores que se hacen, ¿no? Para bajar de peso. ¿Por qué? Porque te ponen sustancias que mueven la, o sea, ayudan a la disolución de la grasa. Y luego te metes un gimnasio dos, tres horas, entonces, tus ácidos grasos libres que te ayudó ese masaje reductor, se queman en el ejercicio. Así sirve. Es lógico. Porque lo que hacen es, ayudan a que la grasa se licúe. Por eso, cuando vas a un gimnasio, te dicen que hagas primero abdomen, nosotros, entonces, correr, o sea, abdominales, corres. El objetivo es, calentando la zona donde quieres bajar de peso, es más fácil que esa grasa, se disuelven ácidos grasos libres, y si a eso le metes un metabolismo activado, se consume. O sea, sí tiene eso, sí tiene lógica desde el punto de vista bioquímico. ¿Ya? Entonces, ese ácido graso libre, como ves acá, ácido graso, miren acá, FFA es ácido graso libre. Para tú hacer beta oxidación, como ves acá, tiene que ocurrir la beta oxidación dentro de la mitocondria. Entonces, esto también es importante. Vamos a, acá está claro, membrana externa, membrana interna mitocondrial, recuerdan, y acá estamos en la matriz. En la matriz ocurre la beta oxidación, no lo olvides. Entonces, la beta oxidación ocurre dentro de la matriz mitocondria. Entonces, tú para pasar a la mitocondria, ¿cuál era tu DNI? ¿Se acuerdan? El COA, correcto. Entonces, el ácido graso libre, FFA, tiene que conseguirse un DNI, si no, no va a pasar, su pasaporte es el COA. Acá hay que quemar ATP, y se genera vía la acil, ojo, cuidado, que digas acetila. Acá dice acil. Acil se refiere a ácido graso, y es el sufijo para ácido graso. La acil-COA sintetasa, lo que hace es generar acil-COA con DNI, pasas la membrana externa, punto, pasaste. Pero no puedes pasar la interna, es como que voy a doble control, ¿no? Ya le engañaste a la primera, pero no a la segunda. Acá ya tiene que venir tu pata, ¿no es cierto?, la carnitina, y te hace entrar. Entonces, la carnitina, que ya tiene su pase, ¿no?, porque tiene su pulsera, porque conoce al dueño, está en la matriz, sale un ratito, te dice, oye, has podido pasar, pero yo te voy a hacer entrar a VIP, ¿no es cierto? Entonces, agarras, juntas con la carnitina, y la acil-carnitina, esta sí, vía la acil-carnitil-translocasa, pasa. Y así, al invitado externo, que logró pasar con COA, para poder realmente entrar a la matriz, tuvo que la carnitina hacerle ese cover. Por eso, acuérdense, tú puedes pasar la disco, pero para subir a VIP necesitas tu pata, ¿no es cierto?, que está en la lista. Entonces, ¿quién es la carnitina? La carnitina le hace entrar a la matriz. Y una vez que estás acá, la acil-carnitina simplemente se libera, por la carnitil-transferasa 2, y la carnitina está otra vez suelta para traer a tu otro pata, y la acil-COA está lista. Ojo, este COA no es el de afuera, el COA acá quedó, este es otro COA. ¿Correcto? Entonces, el COA dentro de la matriz está listo para la beta-oxidación. ¿Está bien? Entonces, acil es el ácido graso. ¿Recuerdan los carbonos del ácido graso más frecuente? Acá tienes el palmitoil, ¿correcto? Tienes el esteárico, o sea, son de 16, 18 carbonos la mayoría, pares. Entonces, la beta-oxidación que ocurre en la matriz se realiza mediante ¿qué? Mediante corte de pares, de dos en dos, de dos en dos. Y ahí está la neumotécnica. Se llama beta-oxidación porque yo tengo, ¿se acuerdan? El carbono más cercano al grupo funcional, ¿qué carbono es? El alfa. Y el carbono más lejano al grupo funcional, el omega. Entonces, cuando tú escuchabas omega-3, omega-6, omega-9, ¿qué significaba? El doble enlace más cercano al último carbono. En cambio, cuando escuchamos beta-oxidación, ¿qué significa? Significa que vamos a cortar en el carbono beta. Alfa-beta, uno, dos, cortamos de dos en dos. Por eso se llama beta-oxidación. Porque el corte se genera en el carbono beta. En el carbono beta. Ahí está. Entonces, de esa forma, el palmitoil-CoA se va cortando de dos en dos. ¿Y cómo se llama cuando quedaban dos residuos de carbono? ¿Cómo se llamaba ese sufijo? Acetil. Ya no acil, sino acetil. Aceto es dos. Acil era todo el ácido. Entonces, el acetil es de uno, ¿correcto? Acetil-CoA, dos carbonos. Entonces, el acetil es de dos carbonos. ¿Y por qué se llama CoA? Porque tienes siempre el CoA como componente necesario para estar dentro de la matriz. Entonces, miren acá. Tenías el ácido graso, acil-CoA sintetasa, pasaba la membrana con la carnitina y nos quedaba el acil-CoA dentro. Este acil-CoA, polacil-CoA deshidrogenasa, se transformaba en el traceno-CoA. Miren lo que genera un FADH2. Esto se hidrata. Luego tienes otra deshidrogenasa, generas NADH, una tiolasa y el producto es tiolasa cortas. Cortas acá. Y miren cuál es el producto. Uno, dos carbonos, acetil-CoA. Este acetil-CoA de dos carbonos está listo ¿para qué? Para entrar al ciclo de cremos. ¿Correcto? Y si acá habíamos empezado con un acil-CoA de 18 carbonos, le quité dos carbonos, ¿qué acil-CoA queda? 16. Y regresa otra vez, sube. Acil-CoA ahora de 16. Mismo proceso. FAD2, NADH2, tiolasa. Y otra vez dos carbonos. Ahora se vuelve de 14. Y así sigue, sigue, sigue. ¿Me entiendes? Por eso, cuando tú calcules la cantidad de ATP que te puede dar un ácido graso, es muy superior a una glucosa. Porque en cada vuelta, ¿cuánto está generando? Un FADH2, un NADH2. Un FADH2, un NADH2. Ten ese plan. ¿Y todos van a ir a dónde? A la cadena. ¿Se acuerdan que les dije el NADH, cuántos te daba? Un FADH3, ¿no es cierto? Y el FADH2. Y así vas multiplicando, multiplicando, multiplicando. O sea, cuanto más largo sea la cadena del ácido graso, te va a dar más ATP. ¿Cuánto es lo que manejamos? 16, 18. Y a 20 el ácido araquidónico, ya. 16, 18, 20. Son los carbonos que manejamos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hemos aprendido a qué? A beta-oxidarnos. Hemos aprendido. Ahora viene el otro dato. Pero, Doc, este beta-oxidación es un proceso que demora, ¿no es cierto? Y va a entrar al ciclo de Krebs. Entonces, vamos a hablar ahora de la cetogénesis. Mira. Entonces, yo tengo un ácido graso libre. Ácido graso libre. Este ácido graso libre, dijimos que se volvía acil-CoA, entrando a la mitocondria. En la matriz, por beta-oxidación, se partía en varios acetil-CoA de dos carbonos. ¿Y entonces a dónde entraban? Al ciclo de Krebs. Ya. Eso es para consumir la energía. La beta-oxidación es un proceso rápido o lento. Lento. Pero yo necesito energía rápida. El cerebro, por ejemplo, el corazón necesita energía rápida. Entonces, cuando no hay las condiciones para siempre usar beta-oxidación, entonces puedo requerir mi cuerpo cetónico. Entonces, ¿qué hace el hígado? Uno de los órganos que forma cetogénesis. Este acetil-CoA de dos carbonos, vía la HMG-CoA sintetasa, lo forma acetoacetato. Se forma acetoacetato. Entonces, vente acá. Vamos a ponerte la... Acá. En la de colesterol vamos a ver. No vamos a competir. Acá no más. Después vamos a ver la unión con el colesterol. ¿Ya? Entonces, la HG-CoA forma acetoacetato y este acetoacetato sale como cuerpo cetónico. Puede, vía una DACHE, volverse 3-hidroxibutirato. Y también sale como cuerpo cetónico. Entonces, los grandes cuerpos cetónicos que tenemos son el acetoacetato y el 3-hidroxibutirato. El mejor es el 3-hidroxibutirato. Este de acá. Y salen como cuerpos cetónicos. ¿Ya, chicos? Entonces, miren acá. Miren, he cortado el gráfico. Viene el acetoacetato, el 3-hidroxibutirato. Vía reversa. Se transforma en acetoacetato. Este acetoacetato entra, se transfiere vía un acetoacetil-CoA transferasa. Y entra como acetil-CoA nuevamente al ciclo de Krebs para hacer la síntesis de ATP. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿yo podía usar beta-oxidación en el músculo? ¿Puedo usar beta-oxidación? Claro. Solo que demora. Te doy una pepita de oro. Pero si necesito rápida energía, el hígado me ayuda. Como es grande el hígado, tiene su función. Y me forma cuerpos cetónicos que me los manda y me da energía disponible. ¿Ya? Igualmente, el cerebro, chicos, recuerden, el cerebro no puede hacer beta-oxidación. Tú no quemas grasa en el cerebro. Entonces, el cerebro necesita glucosa. Y si necesita más energía, puede echar mano a los cuerpos cetónicos. Y el cuerpo cetónico rápidamente se vuelve acetil-CoA. Y ese es como el paso final de la glucosa, ¿verdad? El acetil-CoA. Entonces, ¿para qué sirve el cuerpo cetónico? ¿Qué es el cuerpo cetónico? La transformación de la grasa en energía utilizable rápida. Entonces, si tú me dijeras, mi cuerpo tiene almacenado energía en lingotes de oro. Esa es la grasa. Y lo tiene almacenado, de repente, en, no sé, cuentas de ahorro en el banco, que es el glucógeno. Transformar mi lingote de oro es un montón de dólares, pero demora beta-oxidación. Entonces, el hígado me ayuda y rápidamente me lo transforma en dólares, ¿no es cierto? Vía los cuerpos cetónicos. En cambio, el glucógeno, que es mi cuenta del banco, es más fácil de ir a sacar plata. El glucógeno rápidamente, vía la glucógeno lisis, se vuelve glucosa. Entonces, ¿cuáles son las tres formas de aprovechar la energía de nuestro cuerpo? Vía glucógeno lisis, para tener glucosa disponible. Pero, ¿cuánto dura esto? 12 horas. Cuando se acaba esta vía, ¿qué otro flujo no tengo? Mi grasa. Que puede ser beta-oxidación, que demora. O cuerpos cetónicos, que es rápido. ¿Cuál es lo único malo de que algo sea rápido? Nunca lo olvide. Cuando algo es rápido, es tóxico. El cuerpo cetónico es ácido básico. Ácido. No, acidifica tu cuerpo. Y si no, pregúntale a un paciente que está con cetoacidosis diabética, puede morirse. ¿No es cierto? Entonces, el cuerpo no puede usar mucho cuerpo cetónico porque se acidifica. Por eso, cuando estamos sin comer, aparte de la glucosa, se altera nuestro sensorio por el estado ácido en el que estamos. ¿Correcto? Por los cuerpos cetónicos que estamos produciendo. Muy bien. Entonces, esa es la lógica de esta diapositiva. Entonces, miren acá, un pequeño resumen. La glucosa que comemos, pancito, se volvía acetil-CoA. Este acetil-CoA, mucho pancito, ¿qué había que hacer? Grasa, ¿no? Lipogénesis. Todavía no hemos estudiado la lipogénesis. La lipogénesis forma al final, vía malonil-CoA, se forma palmitato, que es el triglicérido. Esto todavía no hemos estudiado. En cambio, este triglicérido, habíamos visto que cuando quiero disponerlo, se vuelve ácido graso libre. Este ácido graso libre viene desde acá, se vuelve acil-CoA. Este acil-CoA, dijimos que vía la carnitil, entraba en la mitocondria y vía beta-oxidación, se volvía acetil-CoA. Este acetil-CoA se iba, ¿dónde? Al ciclo de Krebs, pero si yo necesitaba para mis otros órganos rápidamente, teníamos una opción de la cetogénesis, ¿no es cierto? De la cetogénesis, obviamente, ¿cuál es el órgano encargado de hacer cetogénesis? El hígado. El hígado. Aquí ya lo expliqué acá. Entonces, es un pequeño resumen. A la inversa, a la inversa, si tú tienes mucho ácido graso y no necesitas energía, no vas a hacer cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué hace? Se esterifican otra vez, se guardan como así gliceroles y por la VLDL se transportan en la sangre para almacenarse en la grasa. Este es otro gráfico para ver cómo se mueven las grasas, pero ¿cuál es el aporte de este gráfico? Esto de acá, el control. Miren, miren, la lipogénesis requiere de la acetil-CoA carboxilasa. Todavía no estamos hablando, ya vamos a hablar, pero ya toca. Entonces, hemos aprendido a quemar grasa, ahora estamos ya aprendiendo a generar grasa. Entonces, el acetil-CoA de tanto pancito que hemos comido, para que se vuelva palmitato, o sea, grasa, tiene que volverse malonil-CoA. Y este malonil-CoA solo se forma vía la acetil-CoA carboxilasa, ¿correcto? Esta es estimulada por la insulina, porque la insulina engorda, acuérdate. En cambio, es inhibida por el glucagón. Por eso, ¿cuál es la gran hormona que nos engorda? La insulina. Por otro lado, si yo tengo muchos ácidos grasos libres en sangre, acil-CoA, voy a inhibir esta síntesis para que no se siga formando más grasa. ¿Ya? Entonces, esta es la regulación insulina-glucagón de la síntesis de grasa. Muy bien. Y finalmente, finalmente, para redondear la acetogénesis, el triglicérido grasa de nuestro tejido adiposo, vía lipólisis, se vuelve ácido graso libre. Este ácido graso libre viaja en la sangre y es el hígado, el órgano encargado de volverlo, acil-CoA, entra en la matriz mitocondrial vía la carnitin-transferasa y se beta-oxida en acetilos-CoA. Estos acetilos-CoA pueden ir al ácido cítrico si necesito energía, pero si mi cuerpo está pidiendo energía, el hígado hace cetogénesis y libera hidroxibutirato y acetoacetato para los demás. Este es el resumen de la vida. Si yo no necesito energía, no necesito quemar, toda esta grasa nuevamente se esterifica en triglicérido. ¿Y el hígado cómo bota el triglicérido? Vía BLDL. Es el resumen de los lípidos. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora sí aprendamos a hacer grasa. Es un poquito más tranca hacer grasa, así que este gráfico lo he puesto al final. Hacer grasa es más tranca que quemarla. Entonces, miren la lógica. Glucosa, pancito. Un pancito, dos pancitos, diez pancitos, ¿no es cierto? Glucosa, seis fosfato, ¿para qué era? Para que no se escape. Fructosa, seis fosfato y luego fosfofructoquinasa para que se parta. ¿En qué se partía? En dos gliceraldehídos de tres, ¿no es cierto? De tres carbonos, en tres fosfato. Esto vía la piruvatoquinasa que se volvía piruvato, ¿no es cierto? Y ese piruvato tenía que decidir. En presencia de oxígeno, entraba el ciclo de Krebs. Como ven acá, en ausencia de oxígeno, lactato. Entonces, entra el ciclo de Krebs, piruvato. El paso inicial para que el piruvato se vuelva acetil-CoA es la piruvato deshidrogenasa. Ahí está. Para que se vuelva acetil-CoA. Y cuando se vuelva acetil-CoA, está listo para entrar al ciclo de Krebs. Y hasta ahí nos habíamos quedado. Es la vía de la glicolicis. Entonces, ahora vamos a dar un paso más allá. Vean, el ciclo de Krebs, que lo vamos a volver a ver en un rato. El ciclo de Krebs, como su nombre lo dice, es un ciclo constante. No se crea ni se destruye más materia. Es un ciclo constante. Entonces, el ciclo de Krebs recibe o inicia el ciclo con el oxalacetato de cuatro carbonos. Entonces, cuando el ciclo de Krebs va a trabajar, el acetil, ¿cuántos carbonos tenía? Dos. Dos más cuatro, seis. El seis trato, así me acordaba, citrato, seis, seis carbonos, es el que arranca el ciclo de Krebs. Y ya habíamos dicho que el ciclo de Krebs quedaba nada Hs, fada Hs, para el canal transportador. Pero, ¿qué pasa si comes mucho pan? Si comes mucho pan, tienes mucho acetilo. Si tienes mucho acetilo, vas a tener mucho citrato. Pero se va a acabar algún día el oxalacetato. Porque les dije que es un ciclo constante. Entonces, cuando ya hay demasiado citrato, la célula dice, la mitocondria, no, este pata está comiendo mucho pan. Entonces, no voy a desestabilizar todo mi ciclo armónico. Entonces, vamos a guardar grasa. Porque de repente está comiendo pan, porque aquí no vamos a comer una semana, ¿no? Entonces, el cuerpo entiende eso. Uno come de más, porque de repente no vamos a comer después. Entonces, el cuerpo no sabe de otra forma de razonar metabólicamente. Entonces, hace un cambio con el malato y bota el citrato. Lo bota, ¿correcto? Lo bota. Este citrato, como ves acá, puede volverse... ¿Era cuántos carbonos? Seis, ¿no es cierto? Entonces, se va a partir en acetil-CoA de dos carbonos. Y el otro que va a quedar, ¿cuál era? ¿De dónde venía? Oxalacetato. Regresa acá, oxalacetato de cuatro carbonos. ¿Correcto? Este oxalacetato de cuatro carbonos, vía NADH, cambia a malato, igualito, de cuatro carbonos. Y este malato, miren, viene por acá, y regresa otra vez a este ciclo para recuperar su oxalacetato. ¿Ven? La célula no perdió, recupera. ¿Pero de qué se ha deshecho? De tus dos carbonos de más que le trajiste por mucho pan. Entonces, en todo este proceso, regresó su oxalacetato a su sitio, vía malato, obviamente, pero se deshizo de esos dos carbonos. ¿A dónde lo está mandando? A la grasa. Lo saca del Krebs y lo mete a la grasa. Entonces, estos dos carbonos acá, vienen esta enzima que te dije, esa es pregunta examena. La gran enzima que hace grasa es la acetil-CoA carboxilasa. Y es fácil acordarte. La grasa es hartos o pocos carbonos. Hartos. Carbono, 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 por eso se llama carboxilasa. ¿Cuál es su chamba? Agarra el acetil-CoA, además, por comer mucho pan, y le pone un CO2, la carboxila. ¿Para qué la carboxila? Para volverlo malonil-CoA. Malonil-CoA. Y este malonil-CoA, ¿cuántos carbonos tienes? Dos carbonos acá, uno acá, tres. Entonces, mira, acil-CoA, perdón, malonil-CoA, tienes uno, dos, tres carbonos. ¿De dónde venían dos carbonos? Del acetil. Y el tercero, del CO2, de la carboxilasa. Y arranca la producción, como ves acá, arranca la cetoacil-sintetasa, reductasa, la hidroacil-dihidratasa, reductasa. Bueno, es todo un proceso, súper, súper complejo. Y al final, se van formando acilos de dos en dos carbonos. De dos en dos. ¿Ya? Entonces, este malonil va incorporando cada acil, cada acetil, ¿verdad? El malonil de tres carbonos va incorporando de dos en dos los acetilos, y va armando al final una estructura mayor que se llama acil-CoA. ¿Cuánto era un ejemplo de acil-CoA? El palmitato, el estearato. 16, 18 carbonos. Ahí para, ahí para el aceite. Entonces, ¿cómo se llama esto que hemos hecho? Se llama síntesis de triglicéridos o lipogénesis. Hemos creado grasa. ¿A partir de qué? De acetilos. ¿De dónde venían los acetilos? Del exceso de piruvato. ¿De dónde venía el exceso de piruvato? Del exceso de glucosa. ¿Está bien? Esta es la vía de la lipogénesis. Entonces, yo te pregunto. Cuando yo quiero sintetizar, quiero unir dos acetilos con otros dos acetilos, un doble enlace, ¿necesito o no energía? Y no es poca. Es un montón de energía que se necesita. Por eso, chicos, recuerden, la energía que se requiere acá no viene del Nath-H. Viene del Nath-PH. El Nath-PH, como ves acá, es el donador de protones para este proceso anabólico. Y acá es donde entra el truco. ¿De dónde vienen los Nath-PH? Ahí recién la pregunta de examen, les puse en el pretext. El Nath-PH viene de la vía de las pentosas. ¿Ya? En la vía de las pentosas pathway, PPP, la vía de las pentosas es la que se encarga, pentosas fosfato, vía de las pentosas fosfato, en inglés PPP, es la que se encarga de aportar, ¿qué? Nath-PH. Esto sí es pregunta. Nath-PH. ¿Para qué se usa el Nath-PH? Para hacer grasa. ¿Y de dónde está viniendo la vía de las pentosas? Del mismo pan que estamos comiendo. ¿Se dan cuenta lo inteligente que es el cuerpo? Con ese mismo pan, esa glucosa, tengo pentosas y de ese mismo exceso de pan, armo la grasa. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la explicación bioquímica, porque bajando la ingesta de glucosa, bajamos de peso y se acabó. No hay otra fórmula. ¿Ya? Porque es el mecanismo final. Muy bien. Entonces, esa es la síntesis de triglicéridos. Ahora sí, con eso resumido, regresemos a esta diampo de acá, al ciclo de las pentosas. Entonces, ¿para qué era el ciclo de las pentosas? Las pentosas, recuerdan que les dije, agarraba la glucosa, ¿no es cierto? Y miren cómo lo ven, fosfoglucano, ketofosfoglucano, ribulosa, silosa, ribosa. Miren, pseudeptulosa, aparecen siete carbonos. Esto no se preocupe. Todo esto que ven acá es el ciclo de las pentosas. El resultado final solamente me importa esto. Entra la glucosa. Esto es del Gaitona. Usamos dos NADP sin el H. Le ponemos agüita y el resultado final, NADPH. ¿A dónde se va este NADPH, recuerda? Al malonil para ayudar a formar la grasa. Por eso este dibujo de acá es, la glucosa te da vía de las pentosas NADP y por la vía glicolítica te da el glicerol, los acetilos y los NADH. ¿Estos acetilos a dónde van? A ácidos grasos y con el NADH se formaba el palmitato. Y si luego quiero empatar, juntar tres palmitatos, ¿con qué lo ponía para que sea un triglicerido? Con un glicerol, que también viene del PAN, porque este es el glicerofosfato de tres carbonos. O sea, de la misma glucosa, este gráfico es lo más importante, de la misma glucosa sale la grasa. No lo olviden, ese es el proceso. ¿Y cuál es la gran enzima responsable de todo eso? La hormona, la insulina. Por eso cuando comemos harto, la insulina se dispara para que la glucosa se vuelva grasa. Grasa. Chicos, muy bien. Eso es el aporte del ciclo de las pentosas. Entonces, con eso aprendido, hemos terminado toda la síntesis de los lípidos importantes para el tema energético. Entonces, les pido que por favor regresen a esta lámina. Disculpen si está un poco desordenado, pero la lógica es avanzar bloque a bloque para tratar de hacer una unidad. Cuando ustedes lean después de la clase, el orden que les he dejado es el más fácil de estudiar. Pero para explicar la clase, tenemos que así movernos en la dieta.